Con esa canción, a tu ser y a tu ser, una vez trajo, cuando te amo yo, por donde lo vieron, tierra de mi alma, volveré a tu vida, contigo a soñar, hoy quisiéramos vivir, tan lejos de ti, por donde lo vieron, tierra de mi caramá, no hay pueblo ni mi panza, mis momentos felices, la primera novia, mis nobles amigos, nunca olvidaré, a los obrientes, que pasan mis orleos, de mi granación, hoy quisiéramos vivir, a los obrientes, y a los obrientes, que pasan mis orleos, de mi granación. Gracias. Solamente quiero agregar a todas las notas que estábamos haciendo esta mañana, de que tenemos el privilegio, la suerte, de compartir este tema con su autor original, cantando a su gente, pero este era el momento, que él se merecía, que cante un tema que le hizo al coronel Diego, un 14 de mayo, en Panamá, y decía él en aquel entonces, o va a pedirle a usted, él ve como todos los paraguayitos, a sanguí, y la verdad, hoy me ha dado un mitado de fila, a tajina, y ahí se inspira, y hace este tema, gracias Papi, gracias por este regalo, yo le voy a descubrir a Papi, que su primera novia, Elena, y yo, y con la fe, no, lo que pasa es que a ustedes no sabían, el señor no vivía a mí, no, 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 no,